Tengo sabías que esta noche súper interesante, así que vamos con el primero, y es de María Cela Álvarez, que es la fundadora y presidenta de la Casa Rosales en el domingo, no sé si ustedes sabían esto, que es un, que dirige actualmente la congregación de las hermanas de la caridad, que actualmente congrega, medica y educa a más de 53 niños con el síndrome del VIH aquí en República Dominicana ¿Y quién se encargaba de este mientras yo duró como tres años? Estas hermanas de la caridad son las que se encargan, ella es la presidenta de la fundación, pero las hermanas de la caridad se encargan de la Casa Rosada Por cierto, es la Casa Rosada que está como en los tres ojos y más bien, no me equivoco ¿Sabías que, a diferencia de muchos artistas famosos que se dicen que son ricos de cuna? Prince Royce no es rico de cuna, así como se cree su papá es un taxista y su mamá es un estilista dominicana, radicada en la ciudad de Nueva York, o sea, que el dinero que está haciendo es ahora con la música, no es que desde pequeñito creció un cuna de oro. Porque siempre se ha dicho que Prince Royce, exacto, es rico de cuna y es totalmente falso. También. Lo que parece como es bonito, la gente tiene que tener dinero. Para conformar la orquesta de los hermanos Rosario, el 1 de mayo de 1978, el señor Ramón Rosario vendió su casa para comprar los instrumentos de los hermanos Rosario. ¿Cómo? O en inversión. No, 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 eso se llama Fe, vender tu casa por comprar instrumentos y montar una orquesta que ha sido la más exitosa de merengue en todos los tiempos. Así es. Mira, ¿sabías que Johnny Ventura, aparte de ser abogado y locutor, no, eso se sabe, él tiene una compañía en New York, exactamente en Texas, que participa de esta compañía, se llama Ambit Energy, que tiene que ver con constructores de electricidad. ¿Cómo? Él tiene acciones allí, aparte de estar en el merengue aquí, le va muy bien a nivel internacional en esta compañía. Y vende los productos Amos, por cierto. ¿Qué? Sí, los productos Amos. ¿Es verdad? Sí, él lo integra a algunas familias para poder vender y hacer su dinerito con Amos, pero también le va muy bien con Ambit Energy en Texas a Johnny Ventura. En vez de vender CD en la fiesta, vende el producto Amway. Sí, también y también con esta cosa de electricidad que es con gas natural y esas cosas que le va bien al caballo Johnny Ventura. Bueno, esto ahora no sabías que era esta noche, como siempre, súper interesante.